Tras muchos meses de espera, el ascenso de Skywalker por fin llega a las alas de nuestro país. Sin importar el desvelo, muchos de los fanáticos se dieron cita en la madrugada para la esperada premiere. Este viaje galáctico que comenzó hace 40 años pretende cerrar el ciclo de la saga Skywalker. De manos del director J.G. Abrams, la emoción invade nuestros corazones al ver a los personajes que hacen de nuevo su aparición en esta última entrega. Al igual que en el episodio 7, El despertar de la fuerza, en esta nueva propuesta encontramos la participación de todos los protagonistas de la nueva generación de Star Wars. Así que tendremos de nuevo a Daisy Ridley retomando su papel de Rey siendo ya una verdadera Jedi. Uno de los momentos más nostálgicos que tendremos será la aparición de la fallecida actriz Carrie Fisher que también aparece en su papel como la general gracias a escenas rodadas que no fueron utilizadas en anteriores películas. Otra de las sorpresas que tendremos es la aparición de Billy Dee Williams retomando su papel como Lando Carishen. Así que no puedes perderte lo que será un épico y fascinante fin de un enfrentamiento que seguro creará a nuevas leyendas de una galaxia muy, muy lejana y que lucharon por la libertad. Yo soy Laura Satoval, síguenos aquí en Gluck MX. ¡Gracias! ¡Gracias!